Un video mostró el momento del impacto de un misil en el área de Tel Aviv el martes cuando Irán disparó una salva de misiles balísticos contra Israel en represalia a la campaña de Israel contra los aliados de Hezbollah de Teherán en el Líbano. Israel prometió una respuesta dolorosa contra su enemigo. Las sirenas sonaron en todo Israel y se oyeron también explosiones en Jerusalén y en el valle del río Jordán. ¡Gracias!